En ese específico trabajo creo que traímos más o menos sobre unos 2.400 kilos. ¿Cuánto queda para ti, Limpio? Estamos hablando en torno tranquilamente a un millón de euros. Un vehículo sustraído previamente, que están ahí preparados para el caso de la fuga, si necesitamos poseer algún tipo de arma. Hola, chicos, chicas, ¿qué tal? Estamos aquí en mi canal, hoy sin el perchero y sin la cara gorda, pero estamos en la calle. Queréis calle, queríais MDLR. Os voy a traer lo más calle que hay, lo más buscavida que hay, que es cómo entra el chocolate hostis en España. En Málaga estamos ahora mismo, ¿vale? Y os vamos a explicar, una persona muy especial, os va a explicar desde dentro todo el proceso de entrada de hachís a este país. Así que, vamos, al final lo hemos conseguido. Nos acompaña la persona, como he dicho, especial. Una persona que nos va a explicar realmente lo que es su trabajo y a lo que se dedica o una de tantas cosas que hace. Y está aquí, al lado nuestra, nos va a dar la oportunidad. John. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, tío? Bueno, yo quería que me explicases un poco a lo que te dedicas realmente y que nos enseñes lo que fue un boom, porque salió en todas las redes la lancha que entró por este sitio. Entre otras cosas nos dedicamos al tráfico de drogas, traemos hachís, entre otras sustancias, desde Marruecos, en lancha y la importamos aquí, sobre todo en Málaga, Mijas Costa, que es la costa realmente de la droga, donde más drogas hay ahora mismo en España. Yo lo que quiero, tío, si puede ser, que nos enseñes el proceso de la última goma que entró aquí por Fongirola. Bueno, Mijas, ¿vale? Me gustaría que ahora nos enseñes el proceso, si no te importa. Sí, sin problema. Ahora nos acercamos a la playa y te explico más o menos cómo entró la goma y el recorrido que hicimos. Pues bueno, vamos a ello, lo vamos a enseñar. Bueno, estamos ahora mismo por donde entró la goma. Sí, la goma entró por la playa justo, ¿vale? La todoterrena la tenemos aquí aparcada, marcha atrás, entraban todo, para salir por el túnel, que el túnel da directamente con la autovía. Es que parece que está hecho a propósito para que entren gomas, la verdad, porque la entrada, la carga, todo está milimetrado, incluso las salidas, hay como dos o tres salidas. O sea, es increíble. Y en caso de emergencia o de que, bueno, que la policía aparezca o que os quieran volcar y tal, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo os salís de aquí? Pues una vez están los todoterrenos aquí preparados, si llegamos a proceder a descarga, como veis aquí tenemos una rampa, ¿vale? Una en ese lado de aquí y detrás nuestra tenemos otra rampita, a la cual son accesos directos a la autovía y que normalmente tenemos vehículos sustraídos previamente, que están ahí preparados para, en el caso de la fuga, si necesitamos coger algún tipo de arma o cualquier cosa que se haya puesto el trabajo tonto, pues para solucionarlo. O en el caso, darnos la fuga si hiciera falta. Bueno, John, me gustaría saber, tío, cómo entraste en el mundillo este, cómo llegaste a lo que eres a día de hoy, tío. Pues empecé como la mayoría de la gente realmente, viendo a los grandes de mi zona, ¿no? Y trabajando para ello, con contacto, conociendo a uno, conociendo a otro, bajando a Marruecos para subir, ya me empezaba a subir mi propia mercancía, poquito a poco, y hasta que ahora pues ya me subo mis propias gomas para arriba y empezamos a distribuir por toda España y por toda Europa. Fue muy famosa la última goma que entró en esta playa, porque claro, la goma se quedó aquí, la dejaron aquí, la Guardia Civil solo se llevó los motores, que no sé si está encallada por algún sitio, porque creo que una vez que la goma entra, como que no es del territorio de nadie o algo así, no sé cómo funciona, no estoy tampoco muy bien informado, pero sé que la goma está por aquí encallada o si no se la han llevado ya. Y fue muy famoso porque lo sacaron en todas las redes sociales, como que entró la goma y tal. Yo quiero saber, el proceso de entrada, o sea, desde que sales de Marruecos la goma y llega aquí, más o menos cuánto duro, no los kilómetros que hay ni nada de eso, que no son muchos, sino cuánto duro. El proceso depende realmente del día, de cómo esté la policía malítima y tal, pero alrededor de unas 4 o 5 horas. Podemos estar en alta mar a bastantes millas de aquí para un poquito de precaución porque tenemos que volver a Marruecos y es lo que te digo, unas 4 horas más o menos. Hay veces, me han comentado a mí, y bueno, fuera de cámara me has dicho que hay veces que duran en alta mar hasta días. Sí, hasta días, claro, por eso tenemos mucha gente que viene con otras gomas auxiliares y nos traen gasolina, nos traen comida, pero es lo que te digo, depende realmente de la policía marítima, del helicóptero y tal, y más o menos ya así podemos ir calculando el tiempo. Claro, de los problemas que se vayan surgiendo, ¿no? Sí. ¿Cuántos kilos calculas más o menos que traíais en esa lancha? En ese específico trabajo creo que traímos más o menos sobre unos 2.400 kilos, que son unos 80 paquetes y que vienen en 30 kilos cada paquete. Vale. La fecha de kilos, ¿eh? Bastante, bastante. ¿Se consideró al final un buen trabajo? Sí, la verdad que salió bastante bien. Salió bastante bien. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno para ti. Una pregunta por curiosidad. ¿Cuánto cobran tanto los que traen la lancha, cuánto cobran, y los que descargan la lancha? Pues los que conducen la lancha ya depende un poquito de la experiencia y de los viajes que hayas hecho, pero mínimo, mínimo, usted puede llevar unos 20.000 euros por viaje. Es solo lanchero. Es solo lanchero. Y la gente que descargan, es lo que te digo, pueden llevarse entre 3.000, 1.500, 3.000 euros tranquilamente. Y después tenemos los puntos, vigilando la zona de entrada y salida de la autovía y esa zona, que esa gente se puede llevar 300, 400 euros por una noche de trabajo. Que si lo piensan realmente, bueno, ese trabajo lo dejo bastante bien. Sí, los que menos riesgo contienen realmente los que están bien. Sí, sí. Vale, vale. Otra pregunta, tío. ¿Tuviste algún problema, ya sea con la policía o con la gente de la zona, a la hora de descargar, de entrar la lancha aquí a la costa, no? No, pues la verdad que no, porque si te fijas en el sitio que te he enseñado, es un sitio bastante tranquilo, con muy poco tránsito de personas, y aparte, a las altas horas que solemos hacer el trabajo, pues no suele haber ni patrulla y mucho menos personas por la calle. Claro, sí es que la verdad que el sitio es... La verdad que no es día ni nada, pero es un sitio muy, pero que es muy tranquilo. Y bueno, esto es realmente, esto ya es algo más personal mío. ¿Has tenido alguna vez miedo? Ya no digo ahora, que eres como el, no lo voy a decir, el jefe, pero casi casi, ¿no? ¿O sí, no? Sí, más o menos, sí. Hombre, he tenido miedo, tampoco voy a llamarlo miedo, pero sí, más o menos, muchas veces, al principio subía yo mis propias gomas, y sí es verdad que alguna que otra fugilla de la policía, ¿sabes? Siempre se te pasa muchas cosas por la cabeza. ¿Qué te digo? Muchas veces abandonar la goma, como tuvo que pasar la última vez, aunque conseguimos hacer la descarga, pero abandonar la goma y salir corriendo, no tener dónde ir, tu vehículo ni nada de eso, pues da un poquito de susto. La verdad que sí, no te puedo engañar, pero después estás recompensado. Más o menos, más o menos, ¿cuánto te queda limpio a ti después de, bueno, libre de gastos, de todo lo que tengas que hacer, de con quién te has que repartir y todo eso? ¿Cuánto queda para ti limpio? Hombre, estamos hablando en torno, tranquilamente, a un millón de euros. Más o menos, mil arriba, mil abajo, ¿sabes? Pero estoy hablando después de hacer mi distribución, de dárselo a mi gente que a lo menos lo saca en la calle, de transporte a lo mejor para distintos países de Europa y tal, pues lo que vale, porque en cada sitio vale un precio distinto, lo vendo a X precio, es lo que me refiero, pero estamos hablando en torno del millón, millón y medio, tranquilamente. Vale, es una locura, pero bueno, es una locura. Y bueno, ya la última pregunta, aparte de meter lanchas aquí, como más aquí a la costa, ¿a qué otras cosas te dedicas, tío? Yo, Kev, ¿qué estás diciendo, bro? ¿Qué estás hablando, bro? Bro, what, man, mad, cos. Bro, déjame llegar a ti, un segundo, un segundo, bye, 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 love. ¿Todo bien? Me tengo que ir, Antonio, ¿vale? ¿Te ir? Sí, vale. A ver, ahora ya un poco más tranquilos, la situación ha sido un poco rara, ¿vale? Yo antes, mucho antes, cuando hemos llegado, el chico sí que me ha dicho claramente a lo que se dedica y no solo a esto de las lanchas, y la verdad que estaba bastante nervioso, se ha ido muy enfadado, no sé qué es lo que habrá pasado, no entiendo nada. Es más, yo no estoy acostumbrado a estas cosas y estoy ahora mismo un poco, pues, sorprendido y la situación un poco que me supera. Pero bueno, a ver que... Espero que esté bien, espero que no le pase nada y nada, espero que también os haya gustado este vídeo y poco más que deciros, ¿vale? Apoyad el vídeo, chavales. Chau.